Hola y bienvenido a este curso de video, ¿Cómo obtener una tarjeta de ID en NYC? Hoy vamos a presentar las dos opciones para obtener una tarjeta de ID para no conductores. Hay tres etapas de este proceso. Primero, tiene que escoger la tarjeta de identificación mejor para usted. Segundo, es necesario recoger y imprimir los documentos necesarios. Y finalmente, pide su cita. La primera opción de tarjeta de ID para no conductores es con el estado de Nueva York. Tienes que aplicar por esa tarjeta en una oficina del DMV. Personas de cualquier edad pueden aplicar por ese ID y cuesta entre $6.50 y $13. La segunda opción es la tarjeta ID NYC. Esta opción es limitada para residentes de la ciudad de Nueva York. Personas de 10 años y mayores pueden aplicar y es gratis. Cada opción tiene requisitos para los documentos de aplicación. Generalmente, hay más flexibilidad con el ID NYC porque aceptan más tipos de documentos que el estado. Para el ID del estado de Nueva York, necesita tres tipos de documentos. Primero, necesita constancia del nombre e identidad. Segundo, fecha de nacimiento. Y tercero, número de seguro social. Si no se le ha emitido un número de seguro social, es necesario completar forma NSS-1A con un pedatario público certificado. Se puede hacer clic abajo para ver una lista de verificación vinculada en español. Para el ID NYC, también necesita tres tipos de documentos. Primero, necesita constancia de identidad y residencia. Segundo, nombre y foto. Y tercero, fecha de nacimiento. También se puede hacer clic abajo para ver una lista de verificación vinculada en español. Frecuentemente, es difícil obtener documentos que muestran la residencia. Aquí hay sugerencias para mostrar su residencia. Mira que ID NYC tiene más opciones para certificar residencia. Además, para personas que no tienen una dirección permanente, puede contactar una organización sin fines de lucro que puede testificar a su residencia en NYC. Si necesita ayuda en esta capacidad, puede mandar un correo electrónico a Reef Asylum Support por info at reefnyc.org. Después de recoger los documentos, se puede pedir una cita. A causa de COVID, necesita programar una cita online antes de ir a la oficina. Es importante imprimir cada documento porque las oficinas no aceptan documentos electrónicos. También, después de su cita, no le dan las tarjetas inmediatamente. Normalmente, el ID será enviado dentro de dos o tres semanas a dirección en su aplicación. Gracias por ver este video. Por favor, dale like al video y suscríbete a nuestro canal para más videos y recursos. ¡Gracias por ver el video!